¿Qué es ImproShow? ImproShow, mira, es un espectáculo donde improvisamos. Tú vienes, escribes una frase, la primera que te pase por la cabeza, en un papelito como este. Y luego nosotros creamos historias improvisadas aquí, encima de este escenario. ¿Te apetece? Muy bien, muy bien. Pues para el siguiente juego, mis compañeros estarán haciendo una improvisación y cada vez que yo quiera les pediré más, menos o otra. ¿Cuánto bien me den la ganancia? Solo quería decirte una cosa. Han llamado de Sony. Quieren ofrecierte un supercontrato. Menos. Están llamando de Mercadora. Menos. Te ha llamado tu madre. Y mira, me ha dicho el señor que tiene yacuchis, piscina y que podemos comer. Menos. Eh, tiene un tenedor pa' los dos. Y ahora quiero que continuéis hablando todo en rima. Pues que sepas que estas croquetas te las he hecho con mucho cariño. Pero te digo una cosa, si no te gustan, te pones tú la ensalada y te echas el aliño. ¿Qué es Improshow? Me preguntan, para mí. Pues Improshow es la manera de descubrir como actor todo lo que se te pase por la cabeza. Así que puede ser la princesa del castillo como el príncipe o cualquier otra cosa. Y nos bailamos hasta que se haga de día. ¿Cómo sobrevive un vaso en Barcelona? ¿Qué frío hace en Olu, Finlandia, Quirma? En Martín no ha vingut a treballar perquè tenía cagarrines. Son las fabulosas tortugas ninja. Ponte las bragas amarillas que te quedan de maravilla. Las ocas van descalzas. Me agrada menjarme els mocs. Dinosaurios para desayudar. ¿Qué frío hace? ¿Qué por qué tenéis que venir a ver Improshow? Pues muy fácil. Llevamos 15 años aquí haciendo feliz a la gente. Hay un antes y un después cuando vienes a ver Improshow. La gente una vez sale, su cabeza ya es otra. Ya puedes disfrutar. La verdad es que la vida es mucho mejor. Y aparte, más de 2 millones de personas han venido a vernos. Por algo será, digo yo, no lo sé. Y bueno, y más tiempo que estaremos aquí. Porque nosotros, nuestro objetivo es haceros felices. Porque lo que hemos hecho hoy, aquí, ha sido única y exclusivamente para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!